El primer, primer, primer momento que hice antes de ver mi casa, creo que a lo mejor nunca lo había dicho, o algunos a lo mejor iguales, pero yo me, el día que iba a ser viene, dijo mi papá, vete vamos a Temuán, yo voy a luchar allá y ya había terminado, ya había terminado, ya había terminado, este, para los gimnasios, uno de ellos es el molinito allá en Alcalde, de propiedad del señor Marlon, luchador de altaño, y entonces ya de repente, pues, como voy a llevar mi cuchillo y mi maleta, ya mi hermano le dio una me había aplastado de botas, un calzocito, todo de ello, y entonces, faltó el de la primera, mi clase, mi papá, vete, 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 cómo se va a llamar, cómo se va a llamar, y esto, y esto te dará mucho, me llamé, y yo, ¿se acuerdan que había una estación de marina? y entonces yo siempre, ya, de, pues, papá, chorro, y todo de ello, y entonces, no, mi papá, vete, trótico, y se va a llamar, hola, trótico, y entonces así, algunos compañeros, en un principio así me decían, trótico, y luego ya la hora, la menor hora, pues, después de Pepe Casas, mero Casas, pues, de mi Casas, porque era un comisionado, de muchos años atrás, que se llamaba Pepe, un comisionado, que es de la Comisión del Distrito, pues, bueno, es baby Casas, tan sencillo, y así fue, Posteriormente una persona que me va a ver a la arena con el CEO, en una lucha de campeonato welter del Distrito Federal contra Ciclón Ramírez antes Pegaso, que al mismo tiempo a él, a un servidor, nos cambió los nombres, y entonces él trabajaba aquí en la lucha libre y nos cita, nos hace una cita, y nos dice, oigan, Pegaso hace entonces a Ciclón Ramírez, posteriormente, y a un servidor nos dice, oye, ¿sabes qué? Mira, es que me invitaría que utilizaran estos diseños de ese tipo, o algo, en aquel entonces, programador, en la empresa Juan Herrera, y me hizo el comentario, me dice, mira, como ven, mi casa se ve, pero no vas a pasar de ahí, por esto, por esto, por el otro y yo le dije, pues sí, en realidad pues está a la sombra de mi hermano siempre, o el apellido siempre que tienen que ayudar nunca, yo puedo ser un hombre y conseguir ganar mi lugar por méritos propios, y así, claro, lo hice, pero bajo la sugerencia y la propuesta de la persona que trabajaba en aquellos entonces, por el año 89, 87, 88, por ahí fue, por ahí fue el que sirvió esa receta, esa circunstancia, pues, afortunadamente esa visibilidad que esa persona tuvo con un servidor, ya cuando me vio entrenar me dijo, este, oye, tienes un argumento muy dinámico, y se me quedo mirando, claro, tengo un gato, tú vas a ser felino, así me dijo, y así fue, así fue como surgió el hombre, o sea, mira, a mi me encantaría, me encantaría, solo el hombre, solo el consejo tiene la última palabra, yo sería, a lo mejor, el luchador muy feliz, de poder verme en la esquina de ellos, puesto que en algún momento, pues, uno de mis hijos, pues, se desprendió de aquí, de la nena, lo hizo de la manera más correcta, y, pues, no sé, a él le gusta viajar, a él le gusta hablar, no le gusta estar atado a una sugerencia, te repito, a mí me encantaría y me fascinaría, pero él es mucho, porque dice, es que a mí me gusta ir para acá, si me sale un contacto para él, me voy a Hong Kong, si me tienen, y ustedes no vieron y saben de quién estoy hablando, y así lo le gustó y así lo manifestó, hasta este momento que se han mantenido, este, y relajado, ¿por qué? porque él tiene bastante tiempo, pero tiene compromiso con ninguna empresa, y se está relajando, tiene un poco de voz, tiene otras actividades, pero de que sí me encantaría volver a ver a quién está moviendo, por ejemplo, en la vecina o al lado de ellos, me encantaría, sería más que día del padre, sería más feliz. Y junto a tus nomados, podemos ver de, fíjate que, no, 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 Ustedes eran una lucha muy honesta, sincero, pero nunca me gustó luchar al lado de ellos. ¿Por qué? Porque negro casa se vive en el felino, no tiene nada que ver el uno con el otro, no hay apellido, no hay nombre, somos completamente diferentes. Cuando hubo la oportunidad de poder luchar entre ellos, éramos así como que nos mirábamos, nos votábamos a ver y decíamos pues... ¿Por qué? O sea, sentías un descontrol que no sentías una química. A principio de cuenta, a mí siempre me había gustado luchar con mi hermano, pero en un momento determinado, yo hasta lo veía y decía, estoy en su esquina, estoy en mi hermano, una admiración que sentiría por él. Al tiempo me di cuenta, que era un luchador así un poquito arrogante, y dije, no, te voy a demostrar por qué yo también estoy aquí. Estoy aquí por ti, pero te vas a notar por qué también. Comencé a hacer lo mío. Justamente, semanas o meses después, viene mi hermano a integrarse aquí, y es aquí en el lugar donde estoy exponiendo el ejemplo porque aquí fue lo que sucedió. Y entonces, de cuenta que nos viéramos unos meses así en la esquina, y era así como de... Y cada quien tenía, no sé si llamarle ego, o tenía su... su autoestima muy bien, no sé, pero nos caíamos mal estar en la misma esquina. Y a mí no me gustaba el estilo que utilizaba mi hermano a integrarse de mí, y yo creo que a mi hermano no le gustaba que a mi hermano no le gustaba que yo fuera como muy participativo, y era así como que... y por eso es que soy un estudiante. No, nunca me gustó, y no me gustaba que se volviera tanto. No hay química. No hay química. Hasta las relaciones en los novianos. Sí.